Esto, el diseño, tenemos nuestra mentalidad, no tenemos libro. De la mentalidad sacamos el diseño, tenemos cantidad de diseño en la mentalidad. Y no tenemos libro, no copiamos de otra persona el diseño, si no a nuestra mente sale el diseño con pulso, pintamos esto. Sí, esto es falta pintar, así como esto va a salir, pero tiene que adornar acá. Con esto, con esto, piedritas, este es negro, esto. Tengo bastante material, este, tres colores, negro, blanco y amarillo. Amarillo, pero cuando quema sale el color esto, rojito. Esto traemos lejos también, de Alpucayali, este de Pizque. Esto es todo.